y 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 el día no está nublado pero ahí está soleadísimo y y barbas de chivo son barbas de chivo estas barbas de chivo yo me acuerdo que me las comía estas ah ah están enchilosas bien bravas que están le llaman barbas de chivo mira ve 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 por eso le llaman barbas de chivo porque parecen barbas parecen barbas estas ay 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 están bien también se comen estas pero están enchilosas están enchilosas están bien bravísimas ay está bravo esto bravo bravo ay está picosa estas esas barbas ay me duele aquí me duele aquí me duele aquí ay así como en los rojitos como ahí no se queda allí me duele tanto que ay ay me duele aquí me duele aquí me duele aquí me duele aquí ¡Gracias! 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 ¡Esta sí es! ¡Adrenalina de la buena! ¡Esta sí es buena para... ...para la circulación de la sangre, amigos! Vámonos con el otro Antes de que aprieta el sol Vámonos Véngase mi lobita Ay mi lobita Véngase Ay lobita, ¿cómo estás? Hola, ven para acá Mira, ya las personas Allá, ven Diles adiós Adiós amigos Adiós amigos Diles adiós Allá, allá lobita Diles adiós amigos Adiós hasta la distancia Un aplauso para la voz del rancho Un aplauso, bravo Tan 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 adiós amigos y su amigo la voz del rancho suscríbanse, suscríbanse activen la campanita compartan los videos y en cuanto a los anuncios pues mírenlos mírenlos por favor y denles muchos likes, adiós hasta pronto ay 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 pues venga una vez una vez ahí viene ya viene el refuerzo ahora si ay 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 pues ahora si se prendió el cerro entonces que miniguas mira todo lo que hemos hecho va a haber leño ahora si sabes que en medio carro para que no falten las que las tortillotas ya me lo están ya están las tortillas, echa esa mano pues pélale carnal vámonos